Gracias, de verdad, muchas gracias de todo corazón. Gracias por sus aplausos, por este cariño tan bello que recibo y que he recibido en el paso de mi carrera. Uno hace las cosas con amor, uno no sabe qué es lo que va a pasar, dónde va a llegar, uno entrega una canción y ya es de ustedes. Así que quiero darle las gracias a muchísima gente. Es un placer estar en este escenario. Quiero darle las gracias a Billboard, quiero darle las gracias a Telemundo por la invitación, quiero darle las gracias a mi amigo que resulta que es el presidente de Sony. Ajo y a toda la compañía Sony por su apoyo, por su calor. Quiero darle las gracias a los medios de comunicación, radio, prensa, televisión. Quiero pedirle la bendición a mi papá desde este escenario. Papi, bendición, gracias por todo tu amor. Mami que me acompaña desde, de otra manera, mi hermana Clary, Kenny, Emanuel, de verdad que esa fuerza y ese amor tan grande es lo que te motiva, es el motor para hacer las cosas día a día. Y cada proyecto que hago, lo hago como si fuera el primero, con la misma intensidad, el mismo entusiasmo y entregando el ciento por ciento. Quiero darle las gracias también a Patricia Vega, que ha estado tantos años conmigo. Paula Rocha, Nancy, Cheche, Kevin, son muchos que no se me queden nadie. En cada país de los que me están viendo en sus hogares ahora mismo, de alguna manera u otra, siempre me han dado el apoyo, siempre han estado conmigo a mi lado. Pero también he tenido la oportunidad que, aunque no los he visto, sé que he compartido en el seno de esa familia ahí en la sala. Han pasado muchos años, he hecho muchas canciones bellas. Ahora le acabo de presentar que fue a lo que vine. Como tú y yo, nadie se quiere. Que me ha ayudado muchísimo. Y toda la gente de la compañía, productores, arreglistas, artistas que están presentes, todos los que tienen una profesión maravillosa. Y uno se dedica y da el todo. El resultado siempre es positivo. Gracias por este reconocimiento. A mi hijo Lorenzo, estamos bien. A Isadora, que espero verte en este escenario. A mi gato que me está viendo y se lo regalo. Este es de todos ustedes, los comparto. Muchas gracias. Muchas gracias. Los quiero. ¡Gracias!